Aire acondicionado, la humedad, el calor, el frío, como se temperatura Bienvenidos mis amigos de vuelta a mi canal Muchísimas gracias por ver mis videos, por suscribirse y por seguirme Y por acompañarme en esta aventura aquí de YouTube Hoy traigo otra... Podemos decir, ustedes se acuerdan de la sección que estuvimos haciendo en el video anterior de las boberías Esto es algo así como una bobería también Pero que es algo que estuve necesitando y que quería hacerle el review para todos ustedes Porque en mi casa tuve que reemplazar el aire acondicionado Habían problemas de humedad dentro de la casa Y entonces para monitorear bien la humedad y saber la temperatura en diferentes... Podríamos decir habitaciones Pues empecé a buscar un termómetro Que fuera de batería, manual, que pudiera ser fácil de no utilizar solamente el... ¿Por qué hablo tanto? ¿Por qué tanta explicación? Para no el control del aire acondicionado Sino acá algo que yo pudiera mover de un lugar a otro Así que adquirí este a través de... Creo que fue de Amazon Le voy a poner el link debajo de este video Es bien barato, está por los 10 dólares Así que vamos a abrir el paquetico Vamos a abrir el paquete a ver qué posee Vamos a ponerlo por aquí Hacemos un cortecito transversal Por poco me corto un dedo Por poco me vuelvo a cortar Y aquí está Señoras y señores Y esto es de la compañía Thermo Pro Vamos a hacer un acercamiento para que lo puedan ver bien Es de la compañía Thermo Pro Esto es un Indoor Humidity and Temperature Monitor Es para usar un termómetro para monitorear la temperatura y la humedad dentro de la propiedad Esta es la información que te va a proporcionar Este... vamos a abrirlo A ver... ¿Qué es lo que hay dentro? Abrimos acá ¿Por qué se hace tan difícil? Abrimos este paquetito Bueno, aquí dentro de la caja Lo que viene es la guía rápida Como pueden ver acá Ok Thermo Pro Una guía bien pequeña Necesitarán espejuelos para poderla leer Viene una tarjeta con la información El teléfono de Customer Service en Estados Unidos y Canadá Y también un servicio de correo Business de 8 a 6 Y eso es todo Y aquí está el termómetro Es bien chiquitico, bien pequeñito Vamos a quitar la protector de pantalla Y aquí está la batería La batería viene incluida Es esta batería triple A chiquitica que está acá Vamos a abrirlo Vamos a alejar un poquitico la cámara para que se pueda ver mejor El funcionamiento Y como pueden ver es bien pero bien fácil Vamos a Oh, es para acá Era yo el que estaba confundido Ok Vamos a colocar la batería Vamos a volverlo a cerrar Vamos a volverlo a cerrar Y esto es como un Como una maniqueta ¿No? Para uno poderlo Ok Ok Se cierra acá Y aquí O es aquí Que bruto soy Bueno Y aquí está dándome ya Este La temperatura Y esto lo pueden tener por supuesto En Celsius o Fahrenheit Vamos a ver por acá Donde están los Aquí está un botón Que lo puedes cambiar Para Celsius o Fahrenheit Así que vamos a darle aquí Y ya nos lo está cambiando Fahrenheit Celsius Fahrenheit Ok Entonces me está dando Ahora mismo La temperatura 75 Low en 74 High en 76 Y aquí el nivel de humedad Como ustedes pueden ver Ahí tiene un Happy Face Déjenme acercárselo Para que lo puedan ver bien Ese Happy Face Significa que los niveles de humedad En este momento Dentro de la casa Están A un nivel Aceptable En un nivel Recomendable Que debe ser entre 49 y 53 Grados La temperatura Está a 77 Debería estar Entre 74 Y 77 Para tener esos grados De humedad Así que Funciona Perfectamente Y eso es Dentro de Este De esta Habitación Es decir Si yo lo muevo A una habitación Diferente Pues Por supuesto Que las medidas Van a ser Diferentes Así que Bueno Nada Este era Mi recomendación Lo recomiendo Lo recomiendo Es bien pequeñito Bien chiquitico Cabe aquí en la palma De mi mano Es bien finito Se puede guardar En cualquier bolsillo Se puede llevar De viaje Si una persona Que usted Es asmática O algo así Y necesita Controlar Los niveles De humedad Y temperatura Dentro de la habitación Que va a estar Un hotel O algún lugar Pues Esta es una Muy buena opción Y súper barato Tiene aquí Para poderlo colocar Y ahí se los dejo Y este ha sido Mi videito En el día de hoy Dándole esta Pequeña recomendación Les voy a dejar El link Debajo De este video Yo no cobro Absolutamente Ni gano Un centavo Con ninguna De estas recomendaciones Simplemente Son cosas Que yo utilizo En mi diario Personal Y se los recomiendo A todos ustedes Lo único Que necesito Es que si les gusta El video Un dedito Para arriba Y suscríbanse A la página Tenemos muchísimas Cosas que vienen En camino Y muchas cosas Que tengo acá Así que No se me pierdan Nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau Chau